Muy buenas tardes para todos, les saludo desde el corazón de América, el Paraguay, para compartir con todos ustedes este estudio que hemos realizado en la Universidad del Norte Comunitaria de la Ciudad de Itaú. Básicamente, estuvimos trabajando en la elaboración de una revista digital como estrategia de escritura para la reflexión y la construcción del aprendizaje de la ética empresaria. Tenemos aquí la portada de la revista, tenemos el código, por ahí si alguien tiene intenciones después de estar mirando. ¿Y cuál es el propósito del artículo? Muestra los resultados de esta investigación que tuvo como propósito principal promover la construcción del conocimiento y desarrollar competencias de ética empresarial, específicamente en la educación superior, a través de la implementación de la estrategia de producción de una revista digital, con los estudiantes del segundo año de la carrera de ingeniería comercial. La investigación se desarrolló en tres momentos. En el primer momento se realizaron actividades orientadoras por parte de docente hacia los estudiantes, se realizó una evaluación de conocimientos previos y posteriormente el trabajo en equipo. Tenemos las palabras claves, ética empresarial, educación superior, revista digital y aprendizaje. Es por todos conocido que la ética es una disciplina vital que requiere de una atención prioritaria de las instituciones de educación superior, a quienes corresponde una tarea esencial, incidir en la ética del futuro. Sabemos nosotros que los hábitos de lectura han cambiado y la revista digital es una propuesta para acercar a los estudiantes en la práctica lectora, aparte de promover la participación de los mismos en la creación de un proyecto en común, fomentando iniciativa, trabajo autónomo y creatividad del alumnado. Apuntes de ética es el fruto del tiempo compartido en las clases de ética y de ontología, como ya mencionamos en el segundo curso de ingeniería comercial, Universidad del Norte Comunitaria de Itagua. El objetivo principal fue promover la construcción del conocimiento y desarrollar las competencias de la ética empresarial en la educación superior a través de la implementación de esta estrategia que consistió en la producción de una revista digital para propiciar espacio de difusión y vinculación de experiencias educativas en la disciplina. La metodología empleada fue no experimental, la investigación documental, el tipo de estudio transaccional, el enfoque descriptivo, todo esto para producir una revista digital. Se trabajó con 30 alumnos, se organizaron en grupos pequeños de trabajo formados por un máximo de tres integrantes, dando lugar a 10 grupos. Esto también involucró a docentes de la carrera de ingeniería comercial. La metodología empleada también incluyó la deducción, la inducción, el análisis, la síntesis, la dialéctica, la explicación y también se hizo uso de fichas de trabajo. Entre los resultados más importantes podemos destacar que los estudiantes apreciaron la revista como una metodología innovadora, creativa, entretenida, agradable, que les permitió profundizar en el tema seleccionado, además de escoger y redactar un contenido con una mejor contextualización y comprensión de los temas abordados. Es digno de mencionar que cada grupo eligió un tema de interés relacionado específicamente con la materia. En los docentes se puede mostrar que las revistas digitales no son solamente un elemento de información y comunicación, sino también se convierte en un verdadero elemento didáctico para facilitar el aprendizaje y también, aparte de todo esto, ser un factor motivador para los estudiantes. Entre las conclusiones principales podemos ver que los estudiantes desarrollaron competencias en el área digital, fortalecieron la capacidad, sobre todo, de aprender a aprender. Trabajaron en la revista digital, favoreció el trabajo en equipo, el diálogo y también el trabajo colaborativo. Esta estrategia también favoreció la motivación de los estudiantes en el aula, ya que construyeron conocimiento a partir de sus propias experiencias y también aprendizajes. Esta investigación permitió también a los docentes aplicar nuevas estrategias para estimular el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología, fomentar la discusión y, sobre todo, desarrollar el sentido práctico de la ética empresarial. Agradecimientos especiales, sobre todo a Dios, por darme esta oportunidad, a la doctora Lourdes Falcón, directora de la sede, a la magíster Norma Rodríguez, coordinadora de la carrera, a los alumnos del segundo curso del área de ingeniería comercial, turno mañana, Universidad del Norte, a Redalac por esta oportunidad, y a todos los compañeros colegas que están compartiendo en esta tarde. Muchas gracias.